vale, me van a ver solamente un segundito, pero me van a ver mirando para otro lado porque ya yo estoy en el otro vivo, grupo querido del canal de YouTube de los Sobremesa, nos volvemos a ver después de tanto tiempo que no he podido denme un chance para despedirme de los que están conectados al live de Instagram y arrancamos nosotros aquí con nuestra transmisión en el canal de YouTube, grupo querido de Instagram que les estoy hablando a ustedes ahora a los de Margarita, a los de Venezuela, a los de Texas que me están escribiendo, Pamplona, España por favor, sálganse de acá de este live de Instagram y vénganse para mi canal de YouTube, acuérdense que el canal de YouTube es youtube.com si no escriben en YouTube y llegan directo y si no, en el link que aparece siempre en mi perfil y ahí ya yo voy a arrancar entonces con una emisión en vivo, tengo que trancar este live de Instagram porque por este mismo celular por donde estoy haciendo el live de Instagram es que me mandan el equipo de producción las preguntas de las personas que están en el canal de YouTube un beso grande a la persona de México y a todos los que me están saludando de Mérida, de mi ciudad nos vemos ya en YouTube un abrazo grande ahí estoy finalizando la transmisión de Instagram para avisar a la gente la verdad que les avisé con muy poco tiempo y nuevamente recuerden que la metodología que vamos a traer acá yo voy hablando con ustedes de manera relativamente informal aunque siempre preparo una clase y luego aquí en el celular me van mandando el equipo de de sofrito creativo que son los genios detrás de todo lo que está pasando hoy en día con este canal de YouTube me van mandando sus algunas de sus preguntas miren estoy bastante emocionado en este momento en Venezuela en Venezuela en Chile yo estoy en Chile en Chile son las 12 del mediodía 12 pasaditas 12.02 y en apenas 6 horas 6 horitas es la el estreno mundial porque es mundial de hecho han comprado entradas realmente de todo el mundo del evento el tío y el sobrino entonces antes de pasar a hablar del tema de hoy permítame contarles ya déjenme sacar el whatsapp de aquí de mi computadora que suena siempre durísimo ok miren para los que no están al tanto de qué se trata ese evento de los que están conectados en este momento mi tío Claudio Nazoa que es un gran cocinero y un gran humorista y yo vamos a tener un estreno de un programazo donde yo estoy en exteriores y él está también en exteriores él en Venezuela yo en Chile yo enseñándose la polvorosa de pollo él el strudel pero además interactuando con un montón de anécdotas y esa entrada que todavía se puede comprar hasta las 6 de la tarde porque a las 6 de la tarde es el estreno es se puede comprar a través de mi página sumitosteveschef.com así mismo www.sumitosteveschef.com ya me están llegando algunas de sus preguntas que me las van a mandar los muchachos pero para que se hagan una idea nosotros hicimos ese evento pensé que había quitado el whatsapp de acá un segundito para quitarlo bien hicimos ese evento para recoger dinero para ayudar al hospital universitario de los andes en la ciudad de Mérida que es de donde soy yo y para que se hagan una idea la idea es que la gente done también una página de GoFundMe que va a permitir reparar unos aparatos que son fundamentales en el hospital y para enorme alegría mía en este momento van 10.400 dólares recogidos para esa fundación que está haciendo cosas absolutamente maravillosas las entradas o sea el estreno es hoy a las 6 de la tarde pero ustedes pueden todavía comprar las entradas inclusive después de hecho del estreno porque va a quedar un par de días el streaming disponible para que se pueda ver así que si ustedes tienen bueno el dinero obviamente porque pasa por ahí y me quieren ver en ese show que armamos pero con todo o sea cámaras en exteriores en dos países etcétera www.sumitosteveschef.com ahí pueden comprar la entrada todavía se pueden comprar perfectamente y hoy a las 6 de la tarde yo estoy emocionadísimo yo voy a montar mi televisor mi tío Claudio y yo con nuestro cuento completo interactuando entre nosotros viendo ese estreno mundial esto va a estar maravilloso vamos a ver qué comentarios me están llegando ustedes ahorita antes de pasar al tema Carola Castellano me dice hola Sumo qué gusto tener otra sobremesa las extrañadas yo también vale Carola lo que pasa que de verdad se ha complicado la agenda y además mañana es Día del Padre y hemos tenido mucho trabajo gracias a Dios aquí en Sumo Gusto que es donde estoy yo con los pedidos por adelantado del Día del Padre pero aún así estamos haciendo eso hoy me dice que la extrañaba esta noche desde casa te vamos a acompañar en el show con el tío gracias Carola Daniel ahí estaremos juntos porque vamos a estar todos en ese momento tan emocionante Daniel Arcila me dice estuvimos en el taller de costos en gastronomía y es un placer continuar compartiendo consumitos por este día avisa que muy pronto viene la segunda edición me dicen los muchachos de su vida creativa y es verdad el taller de costos fue un éxito yo tuve que pararlo porque no me gusta que tenga tanta gente involucrada porque si no no puedo interactuar bien en un taller muy especializado pues el taller avanzado de costos y efectivamente decidimos que lo vamos a repetir y ahorita va a salir la publicidad pero se va a repetir a finales de julio no me acuerdo exactamente qué fecha es pero a finales de julio se repite en una jornada distinta ya no van a ser cuatro días sino dos días porque decidimos por la experiencia anterior que el taller de costos era mejor en vez de espaciarlo durante cuatro semanas hacerlo en una jornada de workshop de intensa de un día e intensa de un segundo día pero para que sepan que eso viene ya Katius Kachenike me dice saludos ayer cumplí 50 soy margariteña en Lima quiero mis saludos personalizados Katius Kachenike feliz cumpleaños personalizados de parte de su neto bueno miren el tema de hoy que es un tema que a mí toda la vida me ha gustado muchísimo que tiene que ver con cocinar en familia de eso he escrito yo muchísimas veces es un tema que a mí me gustaría que aprovecháramos para que reflexionáramos porque al final nosotros hacemos todo este live que estamos haciendo acá para interactuar entre nosotros y para para hablar de cosas miren hay un autor que yo quiero mucho que se llama Michael Pollan que no sé dónde sacó esa estadística pero no dudo que sea verídica porque él es un tipo muy muy serio en todo lo que escribe en donde él decía que habían hecho un estudio en el tiempo que pasaba una familia norteamericana que estudiara para los Estados Unidos de América en total compartiendo en la cocina es decir la familia lo que sea el núcleo familiar pueden ser hermanos pueden ser padres e hijos no sé lo que sea el núcleo familiar había ido reduciendo apenas 27 minutos por día es decir el tiempo que pasabas entre desayunar o encontrarte en la cena o lo que sea se había ido reduciendo a 27 minutos es decir el tiempo de digamos de oasis familiar que siempre ha implicado la mesa familiar va restando 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 minutos al punto que vamos a hablarlo claro es muy común que en la cena estemos separados porque hay una digamos los padres de esa casa llegan tarde y comen como a la purada y mientras tanto los niños ya han comido o el niño se sirve un plato y se lo come viendo televisión entonces el acto de interactuar de interactuar realmente de sentarse en la mesa es un acto que ha ido en franca decadencia en el mundo de la gastronomía y cocinar y cocinar en familia es una cosa que va mucho más allá del hecho simbólico de sentarse en la mesa es decir es una cosa que va muchísimo más allá y vamos a tratar un poco de analizar qué sucede o qué no sucedía inclusive a muchos de nosotros cuando tenemos ese tiempo de sentarnos en una mesa como familia número uno aprendemos que todos debemos hacernos de espacios en donde lo que se hable sea bonito y en donde no haya problemas porque es muy raro que uno se sienta en familia a comer para seguir una discusión entonces en el fondo cuando tú eres niño y sabes que hay angustias en la familia problemas en la familia peleas en la familia por la razón que sea también descubres que tú mismo puedes inventar un espacio en el tiempo en donde tú dejas eso a un lado por un momento y eso es un entrenamiento es decir aprender a que hay momentos en que uno tiene que dejar los problemas a un lado es una forma de entrenamiento eso no significa que uno los va a olvidar eso no significa que van a desaparecer pero eso significa que uno de alguna manera dice ok pero en este momento no y eso es un gran entrenamiento para la vida o sea es decir eso ayuda que las sociedades caminen porque si una sociedad en algún momento empieza a tener alguna forma de conflicto aprende a dirimirlos porque dice bueno pero tenemos que conseguir el espacio para que no tengamos más problemas eso ayuda mucho en las parejas cuando ya eres grande porque dices bueno ok hemos tenido rollos pero vamos a acostarnos contentos porque no puede ser que nos vamos a acostar bravos entonces eso también es parte de lo que significa estar en la mesa y especialmente cuando tienes niños pequeños y que ellos se vayan acostumbrando a que la mesa es un espacio de paz vamos a ver tres mensajes que me han llegado y les sigo contando otras cosas que son muy importantes cuando estás en la mesa elites express me dice saludos de Memphis mi nombre es Eliana me encanta esta iniciativa es un hermoso regalo de la Virgen del Valle tan linda muchísimas gracias querida aquí tengo yo siempre mi Virgen del Valle por cierto aquí está siempre la tengo aquí en la mesa donde yo estoy haciendo este sobre mes yo que soy tan devoto de la Virgen del Valle Andrés Castro que además es miembro hace un año de este canal gracias Andrés porque se apoya a ustedes tremendo también desde los Estados Unidos pero esta vez desde Tennessee me dice Noel perdón hermano no he logrado me imagino que mis hijos quieran preparar nada conmigo que me recomienda buen punto de eso vamos a hablar ahorita y Héctor Marín saludos unito todo un gusto verte en directo grande el taller de costo gracias y como les repito yo quienes no pudieron tomar el taller de costo lo voy a repetir finales de julio finales del mes que viene un mes aproximadamente ok voy a aprovechar entonces la pregunta que me hacía este niño de Tennessee que me dice que no he logrado que los hijos cocinen con él ese es un puntazo el otro punto que hace la mesa común es decir el hecho de que uno aprenda a comer y a cocinar en familia es bien importante en otro aspecto que yo les quiero decir y es que si tú haces compras con tus hijos empieza a aparecer una relación totalmente distinta en medio de la familia porque empiezas a entender cuál es la economía esto no lo puedo comprar porque está muy caro esto lo puedo comprar uy qué rico me conseguí esto es decir el placer de la oportunidad el placer de la indulgencia oye no debería pero me voy a comer esto el placer de ganar algo que te merece hoy me merezco esto y lo voy a comprar hay mucho en términos emocionales y psicológicos que sucede cuando tú estás digamos en el mercado si se trata de un mercado mercado no un supermercado inclusive hay relaciones que se han ido construyendo tus hijos empiezan a ver que tú eres amigo de la señora o el señor que vende las papas y te sientas a hablar con él y entienden que existen esas relaciones entre las personas relativamente desconocidas pero yo puedo estar casi seguro casi seguro que si uno se deja acompañar por sus hijos en un momento en que uno está haciendo el mercado y se dan todas estas situaciones que yo les quiero decir el placer la indulgencia el derecho digamos la frustración de no me puedo comprar esto porque es demasiado etcétera también sucede que uno dice ay que rico mira lo que hacía tiempo que no había champiñones yo voy a aprovechar para cocinar unos champiñones por conchale una carnecita con unos champiñones mi amor te provoca que cocinemos esta carne con unos champiñones papi yo no sé que son unos champiñones no te vienes conmigo que tú vas a ver la maravilla que es esto y además te voy a enseñar a hacer una carne que yo hago de toda la vida con champiñones es decir uno puede realmente incentivar que se dé ese proceso pero creo que sí que efectivamente uno tiene que esforzarlo porque muchas veces los niños no quieren estar con uno porque lo que quieren es estar frente al televisor y probablemente las primeras veces puede ser medio antipático el niño no quiere el niño no se plantea que eso es un trabajo que no tiene sentido pero luego empiezan a a llorarlo y yo tengo una anécdota que he contado múltiples veces de ese tema y es que yo obligaba entre comillas a mis tres hijas a hacer hallacas conmigo todos los años todos tengo n fotos de las niñas así chiquitas cocinando conmigo las hallacas y no les gustaba comer hallacas entonces el trabajón de hacer las hallacas papá me está obligando a hacer las hallacas yo lo volví a una fiesta y al final se volvía a una fiesta y todos gozábamos mucho no se comían las hallacas mira yo tengo tres hijas regadas por el mundo una en Argentina la otra en Alemania y la otra en Canadá y es precioso porque las tres ahora que viven fuera del país hacen hallacas hacen hallacas porque las vieron hacer desde que eran chiquitas todos los días y añoran hacer hallacas y si yo nunca hubiese hecho hallacas con ellas probablemente no hubiesen tenido ese nexo que mantienen todavía con Venezuela una de mis hijas por ejemplo se fue hace seis años de Venezuela y apenas tiene 25 entonces estamos hablando de una niña que era muy chiquita cuando se fue de Venezuela y aún así mantiene ese nexo y ese nexo lo construyó más de 27 minutos sentados nosotros en la mesa de tal manera que ahí de nuevo viene un punto muy importante que es que la mesa no solamente es un lugar de oasis sino es un espacio en donde tú empiezas como hijo a entender quiénes son tus padres qué les gusta qué no les gusta hasta dónde les alcanza el dinero qué consideran un premio imagínense todo lo que está sucediendo a partir de ese momento y nuevamente ese es un trabajo que poco a poco te va convirtiendo en una persona empática es decir a medida que tú vas entendiendo al otro sus frustraciones sus alegrías sus necesidades tú vas entendiendo que ponerse en los zapatos del otro es una forma de ser entonces esa mesa común que estamos haciendo todos no solamente es una mesa en donde digamos tú entiendes que siempre debes construir espacios de oasis sino es una mesa donde tú vas entendiendo que tú necesitas también construir nexos de empatía y eso sucede por el solo hecho que estamos cocinando juntos y por eso es tan grave cuando deja de suceder porque es el momento en que tú estás formando a una persona cuando es un niño ya voy a seguir pero déjenme leer los siguientes mensajes que me han llegado aquí en el Whatsapp que me lo van mandando los muchachos de Sofrito obviamente no puedo leer todos los mensajes de ustedes pero trato de leer la mayor cantidad Luisa Fernanda Aristizábal que además es miembro de hace seis meses del canal es decir colabora monetariamente mensualmente con una cantidad para que el canal de YouTube continúe me dice que hubo una noticia que el evento de hoy quedará un par de días por la diferencia de horarios era imposible para nosotros y por eso no me inscribí estaré atenta a más información mira Luisa te puedes inscribir ya te metes en www.sumitoesteveschef.com y ahí dice comprar la entrada y ahí la puedes comprar y efectivamente yo sé que como el evento es a las seis de la tarde hora de Venezuela hora de Chile es una hora que ya mucha gente en Europa puede estar yéndose a la cama que son las doce de la noche europea por lo tanto no verás el estreno del streaming que es a las seis de la tarde pero perfectamente si compras la entrada lo puedes ver mañana cuando amanezca y ves el programa y te va a llegar igualito las recetas que vamos a hacer Claudio y yo digamos todo lo que le está llegando absolutamente a todo el mundo y además vas a gozar un mundo porque de verdad que con Claudio la interacción es absolutamente fabulosa recuerden triplo de sumito ustedes chef y además desde ese programa yo digo las cosas muy claras el evento como tal es un evento privado que hicimos Claudio y yo un show un show donde tuvimos que pagar cámaras y producción en cada uno de los países etcétera pero lo hicimos para fundamentalmente desde ese dinero que estamos cobrando por el show poder pagar toda la producción que permitiera armar esto que es sensibilizar a las personas para que entren a una página de donación y se puedan reparar tres aparatos fundamentales en un hospital como son el de radiación para niños con cáncer el tomógrafo y el de el de hemodinamia que es el que permite saber si a la gente hay que hacer cateterismo por ejemplo Joel Ballester que es miembro desde hace un año me dice Sumi ¿tú puedes contar aquella historia de Kema y Eneko que escribiste en el 2010? Es larga de contar pero esa historia es absolutamente hermosa de cómo un gran amigo mío ¿cómo se dice? adoptó a un niño un niño de África y cómo fue desde aprender a cocinar los platos de ese niño africano que mi amigo español fue construyendo una relación absolutamente hermosa con quien es su hijo que es Kema yo los invito a que busquen busquen en internet la historia de Kema ahí está con K y Eneko que también por cierto es con K el K el K de Eneko la historia de Kema y Eneko ponen historia de Kema y Eneko Sumito Esteves y les va a aparecer seguro un artículo que yo le tengo mucho cariño y la verdad que le agradezco mucho Joel Ballester que me lo recuerde porque la verdad que ese es uno de los artículos que yo escribí con más sentimiento Alex Salazar me dice mi familia tenemos la regla de reunirnos mismos una vez por la semana sin saludar te recomiendo la película Perfectos Desconocidos trata sobre un grupo de amigos y resulta en la mesa no la he visto pero sé que existe la película y Luis Rojas me dice cuando mi papá me decía para cocinar los fines de sabana me pareció un fastidio con el tiempo vivimos de ello imagínate viven de ello entonces siguiendo con el tema del de la ¿cómo se llama? de la de lo que yo siento que es fundamental a la hora de probar inducir forzar que se genere la mesa familiar aunque estés muy ocupado y con mucho trabajo es como lo que hace mi esposa Silvia que a mí toda la vida me ha parecido hermoso nosotros vivimos en nuestro propio negocio yo estoy ahorita esto que estoy emitiendo en vivo para ustedes lo estoy emitiendo desde la parte superior de mi propio negocio de nuestro propio negocio y aquí se trabaja duro 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 somos pocas personas trabajamos mucho trabaja mucho el equipo mío por lo tanto aquí se arranca a las once de la mañana y no se para hasta las nueve de la noche pero ni un minuto pero el equipo siempre llega como a las diez de la mañana y Silvia mi esposa todas las noches deja preparado todo para el desayuno del día siguiente y cuando arranca la jornada nos sentamos primero a desayunar todos en familia el equipo de cocina el equipo digamos que empaca la muchacha que está en la caja registradora que es la que nos herencia además la tienda mi esposa yo nos tomamos un espacio entonces ese era el otro punto que yo les quería decir cuando tú forzas que se dé el espacio que yo sé que los muchachos de la cocina también quieren entrar a la cocina para seguir produciendo etcétera pero hay que sin tomarse espacio hablas hablas de qué está pasándole a la otra persona porque es inevitable que si tú estás desayunando con un equipo que por eso de hecho a mi esposa le decimos de toda la vida mamá Silvia todos los empleados cuando tú te sientas a comer todos los días es decir si hay algún espacio regular para hacerlo bueno con los hijos empiezas a enterarte que le cambió el humor que no lo notabas porque antes lo veías a cuenta gotas pero viéndolo todos los días dices oye algo le está pasando así me pasa a mí con algunos de mis cocineros que le estará pasando que que no lo veo igual lo siento como más triste y y también a veces uno ve lo contrario oye qué rico se ve que algo le ha pasado bueno porque está feliz y poco a poco te vas enterando cómo es la vida de cada uno de nosotros y vas hablando y es precioso que te vayas enterando es como como el ejercicio que le sucede a los papás cuando se divorcian cuando yo me divorcé de mi primera esposa en esa época Pablo tenía cuatro años de edad y la primera vez es que uno tiene que irse solo el fin de semana con su muchacho después del divorcio es horrible porque tú no sabes qué hablar con él y es cuando te das cuenta que vivías el cotidiano pero no te sentabas a hablar con la persona bueno pasa así igualito cuando tú te empiezas a sentar de verdad todos los días con tus hijos en la mesa o con tu pareja porque no tiene por qué ser conocido y estoy poniendo el ejemplo con los hijos pero puede ser perfectamente que sean simplemente una pareja como nos ha pasado a mi esposa y yo solos porque como le dije yo mis hijas se fueron ya del país y yo nos jugamos para Chile al final somos ella y yo cuando te das ese espacio ese espacio que es de dos todos los días todos los días aparece un cuento entonces ya no son 27 minutos en la cocina como dice Michael Pollan si en otro día pasan a ser 28 otro día 29 y un día sin darte cuenta volviste a la hora y esa hora vale oro y esa hora la buscas y la respetas entonces no solamente vas entrenándote para que un espacio sea un oasis no solamente vas entrenándote para que entiendas que hay que ser empático como le decía yo sino que por otro lado vas entendiendo quién es la otra persona que es distinto ok déjenme leer cuatro comentarios y voy para otro punto que tiene que ver con la mesa en familia que es uno de los que a mí más me gusta contar pero me lo guardo antes de leer estos cuatro mensajes Gustavo Rodríguez me dice desde Valencia España tienes pensado hacer ya va que se me fue para arriba ajá me dice desde España tienes pensado hacer recetas que podamos hacer en su vid de hecho ya hay un programa precioso que se hizo sobre huevos beneditinos aquí en el canal donde yo hablo bastante de qué es el su vid y he hecho dos recetas que imitan el su vid que fue la del sándwich de pernil de la victoria y una que no ha salido todavía del aire porque grabé recientemente en donde hice unas alitas de pollo barbecue es decir sí me gusta mucho la técnica y probablemente dentro de esta plataforma de talleres especializado en donde se hizo el taller avanzado de costos en donde les lanzo una premisa y me va a matar el equipo de producción porque lo estoy lanzando por acá pero estamos a punto de lanzar un taller avanzado de pastas rellenas y sus salsas para emprendedores también seguramente va a haber pronto no pronto pero vamos a armar un muy buen taller que tiene que ver con el mundo del suite siempre pensando en que las personas tienen que hacer especialización en un área que vaya un poco más allá de lo amateur contestaba tu pregunta entonces Gustavo María de Los Ángeles Mora Noguera me dice saludo soy merideña yo soy de Mérida también los andes venezolanos tuve la oportunidad de compartir con tu papá el señor Raúl ella es bióloga mi papá es físico ahora estoy en Costa Rica y se come un plato que se llama casado que es muy parecido al pabellón efectivamente hay muchos platos que se parecen al pabellón en toda América como por ejemplo la bandeja paisa primeros auxilios gulandinos me escribe genial siempre tan entretenidas tus tertules por cierto primero auxilios gulandinos significa Paula Fundación Paula que es para la cual estamos haciendo este evento de hoy de la 6 de la tarde recuerden www.sumito.com todavía pueden comprar la entrada y obviamente donar a través del GoFundMe para justamente Fundación Paula Luz Aular me dice Sumito soy venezolana te sigo y te quiero un montón quiero saber hacer dulce de lechosa con piña dime si lo tienes busquen busquen mi canal de YouTube no sean flojos escriban dulce de lechosa YouTube Sumito ya llevamos 81 programas al aire y 91 programas grabados tengo 10 ahorita para estreno imagínense la cantidad de cosas que ya hemos hecho así que no se queden solo con el último programa que en el último por ejemplo fue el de la arepa andina vean para atrás que otras cosas he hecho le van a la lupita y ponen carne y se van a llevar todos los programas que hemos hecho de carne pero yo el dulce de lechosa por cierto Luz no lo hago con piña lo hice solamente de dulce de lechosa hoy si Mendoza me dice hola Sumito yo desde acá de Providencia Santiago o sea vecinita mía porque mi tienda está en Providencia admirando tu trabajo y soñando con poder ir a tu restaurante en algún momento cuando esto pase un poco acabamos de entrar otra vez en pandemia pero apenas levanten esto que llaman fase 1 en Chile volvamos a fase 2 de lunes a viernes puedo atender perfectamente en mis mesas de terraza y finalmente para seguir hablando Héctor Marín me dice Sumito cocina es una relación de amor con mi hija de 3 años cada vez que hago masa sea sopa y pillas pan empanadas o pizza mi hija le encanta jugar a amasar con un trozo y tenemos un gran nexo que es así efectivamente el nexo y gracias por el comentario Héctor que se construye es espectacular cuando tú logras cocinar con tus hijos pero el otro punto que a mí me gusta mucho de entender la importancia de sentarse en la mesa a comer dos personas tres, cuatro o sea insisto no necesariamente son tus hijos puede ser la familia con la que vives los amigos con los que compartes apartamentos tanta gente que por ejemplo mi hija que está en Argentina en este momento vive en un apartamento y lo comparte con otras dos personas son tres personas que están pagando entre los tres apartamentos con tu pareja es que si tú te sientas a comer cada quien tiene costumbres distintas cada quien lleva cosas a la mesa distintas entonces tú te empiezas a volver menos mañoso la gente mañosa mañosa es que yo no como esto yo no como aquello eso yo no lo he probado nunca en la vida pero prueba lo que nunca lo he probado no yo nunca he probado eso y no lo voy a probar así sabes la parte mañosita que todos tenemos que todos lo tenemos porque todos en algún momento con algo somos mañosos digamos se mitiga muchísimo en la medida en que uno aprenda a compartir con otros diversos otras costumbres y les voy a poner mi ejemplo a mí me crió una madre de la india yo solo comía comida hindú yo no sabía que era la comida venezolana ojo nada inusual o sea piensen que un hijo de un italiano come comida italiana en la casa mientras es niño hasta que empiezan a invitar los amigos a sus casas y a mí cuando me empezaron a invitar los amigos a sus casas me encontré que en sus casas en Mérida comían distinto a mi casa que era una casa donde se comía como comía mi mamá que es comida de la india como le da el pasado a los hijos de libaneses y a los hijos de españoles que de repente cuando primera vez te empiezan a invitar los amigos tuyos venezolanos te dicen wow comen distinto cuando tú vas a esa casa tú no te atreves a no comer lo ves raro porque no es igual a lo que te hace tu mami pero estás en una casa ajena y como que no vas a pasar pena y eso te invita a entender que uno debe probar que uno debe entender que hay otras cosas en la vida cuando comen familias en la mesa efectivamente la primera vez que te pone brócoli de repente los hijos dicen ay es que yo no como brócoli y tú no lo obligas sino simplemente tú dices buenísimo está también esto acá pero wow que rico este brócoli mi amor este brócoli te quedó el niño está oyendo la otra persona está oyendo y al final siento que es un entrenamiento de apertura o sea fíjense que yo primero le dije que la mesa puede ser un oasis la mesa puede ser un espacio de entrenamiento de la empatía la mesa puede ser un espacio para entender no solamente la empatía sino lo que está pasando por el alma de otra persona pero la mesa también es un espacio que te vuelve a ti curioso y eso es una bendición cuando una persona es curiosa tiene como una apertura natural a tratar de entender cosas nuevas entonces eso es un entrenamiento no estoy hablando solo de comida es un espacio en el cual tú tienes una tendencia natural a ver ajá ¿y esto cómo será? ah no déjame probarlo si no te gusta después puede ser que no oye pero entonces déjeme también aprender esto no estoy hablando insisto solamente de gastronomía pero es un entrenamiento la mesa se convierte en un entrenamiento un entrenamiento espectacular que te vuelve curioso por naturaleza yo soy curiosísimo yo cada vez que entro a una casa quiero entender todo lo que sucede distinto a la mía no solamente la comida y cuando entro a un país me pasa lo mismo entonces claro esa apertura de curiosidad hace que uno tienda de manera natural a integrarse como facilidad porque obviamente en la medida en que tú tratas de entender las cosas distintas que hace el otro tienes más tendencia a no encerrarte en tu gueto y de alguna manera tiendes a lograr procesos de integración en cambio si tú eres mañosito 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 te vas quedando con el grupito tuyo en donde toda la mente está la cosita tuya y tienes una tendencia menor a integrarte entonces vuelvo a insistir cuando tú tienes un entrenamiento cotidiano diario de esa mesa que Michael Pollan le angustia que haya llegado solo a 27 minutos cuando esos 27 se convierten en 28 29 en 30 hasta llegar por lo menos a una hora diaria de entrenamiento de mesa entre uno que era lo que yo siempre le decía a la gente cuando te tienes que llevar tu comidita para el trabajo encárgate de que sea entre un grupo en donde estás viviendo esta misma experiencia lo que estás fundamentalmente es entrenándote para la vida entrenándote para entender muchísimas cosas hay dos comentarios más uno es de Juan Colmenares que tienes miembro hace dos meses me dice en mi hogar cocinamos los tres los tres mi hijo heredó mi sazón todo el gusto por la cocina herencia de mi abuela que con pocos recursos creaba platos deliciosos y originales amor eterno en la cocina familiar que rico la verdad que no hay cosa más rica que una cocina familiar Carlos que dice cuando te vuelvas a reunir con tus tres hijas que les vas a cocinar algo nuevo una receta que traiga un recuerdo familiar no pues no me lo he preguntado y es una pregunta que la verdad que me toca en el medio mero del corazón porque tenemos mucho tiempo sin vernos juntos estamos tan regados por el mundo que por ejemplo una hija mía estuvo ahorita seis meses visitándonos en Chile se pasó una semana la otra si Dios quiere la voy a ver dentro de dos semanas pero nunca estamos los tres juntos así que no sé qué irá a pasar en ese momento cuando nos encontremos los tres juntos pero lo más seguro es que sean recetas que nos gustan a nosotros aparte que además han hecho un mundo de nuevo cuando yo digo que uno empieza a entender al otro y la curiosidad y cómo el otro come me ha pasado que te encuentras con que tus hijos también crecieron y comen distinto y aprendieron a comer cosas que ya tú no comías pero les da curiosidad ahorita por ejemplo la que vino buen ejemplo por cierto la que vino ahorita a visitarme desde Alemania a Chile que estuvo hasta la semana pasada seis meses se quedó con nosotros huyéndole el frío europeo oye fue encantador porque Adriana llegó a Chile con ganas de probar todo, 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 todo todo lo que no conocía todo y a mí me llama reflexión porque yo me he encontrado con un montón de compatriotas míos venezolanos en Chile que tienen tres cuatro años en Chile y tú le preguntas ¿probaste ya tal cosa? no, no lo he probado y tal cosa no, no lo he probado y tal cosa no, no lo he probado y además te dicen y de paso el queso palmita aquí no es igual al queso palmita de Venezuela y bueno bro o sea si tú te vas a vivir a Madrid pues obvio que el queso palmita de Madrid no va a saber igual al queso de Venezuela porque ni las vacas son la misma ni la leche es la misma ni el pasto es lo mismo pero tienen manchego disfruta que estás en un lugar donde hay manchego disfruta lo nuevo que te está dando la vida y a mí me impresionó mucho la actitud de mi hija fue espectacular porque mi hija al final llegó a Chile y no vino buscando lo que estaba comiendo en Alemania o la nostalgia vino bueno estoy en un país no sé cuándo voy a volver a este país yo quiero verlo todo quiero verlo todo nuevo y era espectacular ver la actitud de ella en ese momento me pregunta Juan Colmenare saludo desde Lima diferencia y semejanza entre el funchi y la polenta italiana enorme diferencia a pesar el tipo de maíz es distinto ambos son maíz pero el maíz de polenta es un poco más grosero y con más a hoja maíz el funchi se hace con harina de arepa que es normalmente lo que se hace y luego o sea obviamente la polenta italiana nació del funchi obviamente pero también hay que entender que el funchi nació de un plato que se hacía en África que tenía el mismo nombre por cierto el nombre del funchi viene de África entonces al final todos los pueblos nos vamos como intercambiando esos atoles por llamarlos de alguna manera ok y en todo caso aprovechando que digamos que los estoy también invitando a este evento de hoy de las 6 de la tarde recuerden en www.sumitostedeschef.com pueden comprar la entrada al evento que se estrena hoy a las 6 de la tarde hora Chile o la Venezuela o sea a las 12 de la noche hora Europa en todo caso yo siento que es bendito que ese evento haya sido con mi tío Claudio una soba ya que estamos hablando de este tema porque si hay alguien que influyó de manera notable en mi visión con respecto a qué significa la mesa familiar es mi tío Claudio miren qué cosa de hecho para sorpresa muchísima gente no sabíamos que éramos tío y sobrinos y yo pensaba que era como como ambos somos figuras públicas y bueno esto debe ser como común saberlo pero claro él es Nazoa yo soy Esteves para echar el cuento corto mi abuela mi abuela mamá María que tiene 100 años y está viva y cocina espectacular mi abuela mamá María quedó viuda estando embarazada es decir mi papá que es Esteves hijo de un Esteves mi papá nació siendo huérfano porque ya había muerto su papá estando mi abuela embarazada luego mi abuela se casó con Aquiles Nazoa y por lo tanto tuvo tres hijos más pero obviamente los tres hijos que tuvo fueron apellido Nazoa porque era de Aquiles Nazoa de ahí que toda mi familia es Nazoa pero yo soy Esteves al igual que mi papá pero mi abuela tuvo cuatro hijos y el primero fue mi papá y el segundo fue Claudio por lo tanto mi tío Claudio Nazoa que es una persona que desde que yo tengo memoria cocina y cocina rica y además cocina para mucha gente a él le gusta como la mesa masiva él es tarivoso él es generoso él es paternal en todo caso él quiere de alguna manera que mucha gente disfrute el acto de comer es justamente de nuevo una yo creo que una de las personas que más debe haber influido pero de largo en mi vida a la hora de entender la cocina por el hecho de que yo me encontré con que había una persona y es otro aspecto que tiene la mesa familiar aparte de los cuatro que ya hemos hablado y es que yo vi a través de Claudio que desde la mesa uno nutre pero cuando digo nutre no estoy hablando solamente del acto de nutrirse por alimentarse por las calorías ni el acto de nutrirse como hecho médico de que me nutro porque el alimento es mi medicina no uno nutre uno nutre a otras personas uno de alguna manera las arropas les dice ven a mí que yo te voy a alimentar y eso es un acto de un amor infinito el que tiene este nieto que recuerda que su abuela cocinaba con lo que tenían etcétera entonces mi invitación aunque suene un poco reiterativa y obvia es no olvidemos la importancia de ese espacio y de ese momento nunca independientemente de con quién nos va a tocar mira a veces puede ser con tus compañeros de trabajo a veces la vida hace que tú desayunes a la carrera te lleves una loncherita para comer en el trabajo pero miren de nuevo ahí tengo una experiencia yo los primeros tres años en Chile trabajé empleado en una universidad tecnológica que es INACAP yo trabajaba para el centro de innovación gastronómica y aunque ironías de la vida aunque trabajábamos un centro de innovación gastronómica con un gran cocina laboratorio cada uno de nosotros nos llevábamos nuestra comida porque si hay algo que yo le respeto profundamente a Chile es su rigurosidad a la hora de auditar los números de evitar la corrupción no es que no la haya pero indudablemente hay menos que en el resto del continente y por lo tanto nosotros ni se nos cruzaba por la cabeza agarrar la comida de ese centro de innovación gastronómica para hacernos un almuercito para nosotros entonces era como una ironía porque tenemos las neveras llenas de comida con aquí un cocinón pero cada uno de nosotros los miembros del centro de innovación gastronómica pues nos llevábamos que éramos un equipo de siete nos llevábamos nuestra comida lo bonito era que siempre nos ponemos de acuerdo entre todos para ver a qué hora íbamos a comer en Chile se almuerza tarde a las dos de la tarde generalmente y era precioso porque entonces en esa universidad buscábamos un banco había como unas mesas donde uno podía hacer eso inclusive con a disposición con hornos microondas y se había vuelto un ritual que nosotros todos nos sentábamos a comer juntos los compañeros de trabajo exactamente a la misma hora que pudimos haber hecho distinto la cosa no vale yo estoy muy ocupado yo como dentro de un rato y el otro no vale ve comiendo tú que yo no sé qué no era un rito o sea hagamos un espacio en donde todos de verdad nos tomamos una hora para almorzar juntos y era la familia durante tres años ese equipo fue mi familia fue la familia como cuando yo estaba con mis hijas o sea la familia con la que yo vivía todo esto que le estoy diciendo a veces estábamos muy ocupados por ejemplo organizando un congreso y andábamos muy estresados pero había esa hora de oasis ahí nos entendíamos cada uno los amores y los pesares del otro ahí yo decía oye no me termina de llegar la visa definitiva qué fastidio no puedo ni tener banco entonces ellos se enteraban de cuál era la realidad de un inmigrante yo me enteraba cuál es la realidad de una persona chilena eso es un tesoro yo ahí veía la comida de otras personas entonces habían platos típicos chilenos porque era la mesa maternal chilena la que estaba llegando en esos ¿cómo se llama? topper una amiga mía estaba en un momento pasando en una situación económica complicada y además tiene cinco hijos entonces uno notaba que su comida de alguna manera no era tan llena de cosas caras como pueden ser las otras pero que era comida hecha rica y rendida para que fuese para siete personas ella, su marido y sus cinco hijos entonces todo lo que yo les acabo de contar lo veíamos nosotros en esa mesa entonces vuelvo a insistir cerrando un poco el programa de hoy el vivo de hoy uno a veces cree que solamente sentarse a comer con otro no, es un entrenamiento para la vida para la curiosidad para la empatía para ponerse en los pies del otro para tantas cosas como las que yo les he dicho en este momento sea, insisto con tus hijos sea con tus compañeros roommates sea con tus compañeros de trabajo o sea solamente con tu esposa que ese espacio sea así ayer y con esto cierro el anecdotario porque la verdad que sin darme cuenta les terminé tirando este live desde 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 muchos anécdotas de mucha autorreferencia miren el equipo de de que está detrás de este canal de youtube que somos vamos a llamarlo como una sociedad de dos grupos sumito como como llámenme grupo sumito si quieren y sofrito creativo y somos unos socios sofrito creativo es una productora tremendamente importante y buena porque lo que hace es generar conceptos de todo aspecto desde desde el desde la conceptualización hasta el mercadeo fundamentalmente de marcas gastronómicas búsquenlo en en instagram en arroba sofrito creativo pero yo no soy socio de sofrito creativo ellos son sofrito creativo pero obviamente después de 91 programas grabados y 81 al aire y no sé cuántos miles de sobremesas etcétera hemos hecho una relación que ya raya en familia y vienen muchos planes como por ejemplo la estrategia para el segundo taller avanzado de costos o cuando me iba segundo no me refiero a segunda parte sino que se repite porque quedó gente por fuera a finales de julio este taller que estamos a punto de anunciar y que me van a matar porque por segunda vez voy a tirar el tubazo que es un taller avanzadísimo de pastas rellenas y su salsa distintos dobleces etcétera pero con un enfoque empresarial es decir yo de aquí quiero hacer emprendimiento etcétera bueno ayer teníamos una reunión estaba mi esposa estaban Alfredo y Eleazar que son sofrito creativo más otro Alfredo que no estaba en ese momento y estaba yo y era una reunión de brainstorming como dice uno tormenta ideas para ver que iba al futuro yo no sé qué cosa etcétera pero hubo un momento que llegó la comida que se había pedido que pedimos comida de comida para llevar de un restaurante asiático y se abrió la botella de ron y se abrieron las botellitas de cerveza y en ese momento empezaron a correr vamos a llamarlo 60 o 70 minutos en donde todo lo que yo les acabo de decir aquí actuó hicimos el espacio nos olvidamos de las agendas nos olvidamos de la discusión porque además teníamos visiones probablemente distintas en algunas no teníamos visiones distintas en algunas cosas entonces no yo creo que debería ser así no yo creo que debería ser así pero qué rico que hay un momento de esa agenda permanente y dinámica y vertiginosa que uno tiene que hay un momento en que nosotros decimos ok pero ahora vamos a hablar y tu vida cómo va chavo qué tal y en qué anda no me digas te ganaste ese contrato porque estaban felices porque estaban no se lo han ganado pero estaban cerquita de ganarse un contrato importante y entonces lo hablamos y lo comentamos y ellos yo les comenté bueno no bueno porque en sumo gusto con el día del padre entonces el que pidió fue un amigo mío no pedí yo la curiosidad mira lo que le gusta a él mira los sabores que le gustan a él entonces tú también pruebas cosas que no has probado antes igualito como si estuvieras con tus hijos entonces busquen la mesa busquenla con sus socios con sus amigos con sus nexos con sus compañeros de trabajo con sus room con sus hijos con quien sea pero forcen la mesa hagan que se dé logren que se dé esa mesa yo cierro aquí el el vivo queridos muchas gracias por aguantarme siempre las chácharas a mí ah bueno una que se me olvidó escriban las recetas familiares eso es importante porque también cuando uno ha vivido esa época hay muchas recetas que se van perdiendo y es bueno mantenerla esta es la receta como la persona que me notaba que si yo le iba a cocinar algo que era muy de nosotros como familia cuando me pudieron reunir finalmente con los tres hijos bueno no sé no lo he pensado pero probablemente sí pero en todo caso menos mal que tengo notado todas las recetas que yo he hecho en la vida porque es mi disciplina pero en todo caso chicos chicas son las un cuarto para la una de la tarde en Chile es decir estamos a 5 horas y 15 minutos del estreno mundial del evento el tío y el sobrino recuerden que por triple W sumito esteveschef.com pueden hacer la compra de la entrada va a ser un eventazo porque nos hemos fajado durísimo tenemos no sé cuánto pero por lo menos dos meses trabajando trabajando en el evento de hoy si usted compra la entrada y no lo puede ver hoy a las 6 de la tarde porque ¿cómo funciona esto? ustedes se meten en www.sumitoesteschef.com ahí dice comprar la entrada ah bueno cuando le den a comprar la entrada le van a aparecer como banderitas no se asusten las banderitas es porque pueden pagar en distintas monedas me explico si aparece la bandera de España es porque es para pagar en euro si aparece la bandera de USA es para pagar el evento en dólar era como para darle la mayor facilidad posible a las personas que están regadas como por el mundo porque pudiera pagar con moneda local si estás en Chile vas a ver la bandera de Chile y puedes pagar en pesos chilenos entonces en todo caso una vez que ustedes compren esta entrada a ustedes les va a llegar un email de bienvenida dos emails le van a llegar uno de bienvenida con un código que es su código usted compra una entrada y un link para que a las seis de la tarde le dé y con su código pueda ver este estreno mundial del tío y el sobrino y les va a llegar un segundo correo que viene del equipo de producción de su frito creativo en donde van a tener no solamente la bienvenida sino el link para descargar las recetas que se van a hacer en este evento que es cómico gastronómico pero lo importante es que usted compra la entrada ya pero no puede ver hoy a las seis de la tarde el estreno lo va a poder ver por 48 horas después va a estar abierto su ticket vale 48 horas para que usted lo pueda ver o repetirlo o verlo por primera vez posteriormente porque va a quedar ese streaming montado así que hoy a las seis de la tarde nos vemos que todo está demasiado bueno cuídense muchísimo queridos gracias por acompañarme en esta en esta conversación informal mía del sobremesa se les quiere un montón y nada nos vemos nos vemos en un poquitico más de cinco horas cuídense mucho un beso grande a todos un beso grande a todos